En el Murguistán, vuelve por ella, que nunca es tarde y siempre hay dolor y no hay cartel que dé con el precio de tanta pasión Vamos pa' los tambores, que la comparsa ya va a empezar Todo el barrio va rimando, rodeando el fuego para temprar Son los tambores, llaman valores de asina, y si no vecina, todo el que quiera gozar La historia canta valentina, como pa' la joven pica, que todos lados se arriman, la canto pierde verdad ¡Esa! La canto es la de flores, las voces de nuestra identidad ¿Qué, qué? En el viaje donde salón, nuestros abuelos va a valorar Están los tambores, van coloreando la vida, la tuya y la mía Todo el que está de gozar, viene a bailar en la esquina Vamos pa' la armo de pinta, soy una fuerza que invita a canto pierde verdad ¡Ae, ae, ae! ¡Ae, ae, ae! ¡Ae, ae, ae! ¡Ae, ae, ae! ¡Que esta es la canzina! Esta no es dura lo que siento cuando escucho un tambor Pero qué rico sabor salir a bailar Mira mi barrio si no es una fiesta Mueva que te mueva, mueva, no se puede más Abuelita mi mamá, abuelita, dame de tu querer Solo te grito volver a verte gozar A entreverarnos con nuestra gente Por el lado es florear y para te alejar Por escobero, pura elegancia, abre camino para toda la comparsa Mira qué rico, mira qué sano Viene mi gente bajándole la mano a los pibes, las pibas Por allá que sepan que acá, estamos patocándome Pa' abrir el corazón, puro sentimiento Venía que andar, venía a pisar Llegar o no, 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 no Dejando el alma una vez más Viene llamando al cine ¿Qué qué? Viene llamando al cine Viene llamando al cine Todo mi barrio, que fiesta en la vida Ae, 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 ae Viene llamando al cine ¡Ae, ae, 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 a ¡Gracias! 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 Miro de cerca la ciudad que me toca Colores que no están, valores que se apagan Sonó la alarma de la inseguridad Y la educación tirada en una santa Paísito lindo será que está no helada Quiero robarte el agua, toda contaminada Seguí mirando hacia afuera desde el puerto Que el río se cae llenando de peces muertos Uruguay natural, guay y generoso Vendete unas postales del pantaloso Póntale al mundo que el gándome lo miente Y aunque decís que lo sientes, casi nunca lo defiendes La vida son los tambores, sin colores No hay valores, sin la vida todos lo saben Perdida, no saberte hacer La ciudad que lo dejó de olvidar Herida en mi alma de ser Tengo que, tengo que, tengo que encontrar Una verdad, tengasET used por la vida Tengo que, tengo que!! Contraебita Con el amor, con el valor, con los bettern fromäpetta Constrabe Con el amor, con los bettern fromäpetta Adela Con el Komm render a ser Tengo que, tengo que preocupe Tengo que, tengo que tratar ¡Gracias! ¿No me ve? ¿Quién es usted? ¿Cómo que soy yo? La reina de la noche. Veo todo desde lo alto. Veo las situaciones. Y te veo a ti, Sofía. ¿Sabe mi nombre? La reina... ¿Sos la luna? No, no, no. ¿Qué estoy diciendo? La luna, no. Esto no puede ser real. Es real. Lo real es todo lo que hay aquí. La indiferencia, el egoísmo. La falta de solidaridad. No, eso no puede ser la realidad. Lo real es distinto. Lo real son los colores. ¿Y dónde están? No existen más. No tiene sentido. Tal vez sea un sueño. No, estoy segura de que era real. Estaba todo lleno de colores. ¿Los colores están en ti? No, no están. ¡Míranos! Estamos todos iguales. Los colores hay que verlos entre líneas. ¿Qué me querés decir? ¿Qué querés escuchar? No quiero escuchar nada. Quiero que esta realidad se termine. No te cierres. No dramatices, Sofía. Pero sí es cierto. Antes existían la alegría. Las sonrisas. Los encuentros. Las miradas. Nos vinculábamos desde el amor. Y ahora ni siquiera existe el amor. El amor existe. No, no existe. Sí. No. Sí. Sí existe de estar dentro de vos. No, adentro mío no. Hace rato ya que no. Yo perdí muchos amores. ¿Quién no? A mí el amor me abandonó. El amor se procesa dentro de uno. Y después se comparte. ¿Y vos cómo sabés? ¿Cómo sé? Porque lo he vivido durante muchísimo tiempo. Durante muchísimos años. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Pero vos no estás siempre sola? Sola no. Tengo a las estrellas. Tengo al can 2B. Y tengo al sol. ¿Querés que te cuente mi historia? Sí, me encantaría. Tengo a las estrellas la tempo de la luna. No meéramos el día. Es muy amigos. Tengo a las estrellas lazou ganes delو iten Flavio Sally y Lanza. ¡Sí! Tengo al canto domesticadour. Tengo a las estrellas laавно y la holidays. Sí, somos padres también. Cuando nos encontramos en plena luz del día Ya eras predestinada, todo el mundo sabía A ser la inspiradora de un rico milocón Que baila tu piel morena y tu corazón, sí Tu luz y tu misterio son parte de mi vida Va asomando una sombra que nubla esta armonía Obturece la noche de este joven amor Y sueña nuestro romance, linda y sol Despejando los miedos que vive la pasión Y yo soy la familia, hogar en el corazón Infame la alegría y flores del amor Y yo soy la familia, hogar en el corazón Y yo soy la familia, hogar en el corazón Y yo soy la familia, hogar en el corazón Cuando ilumina el día y me cruza en tu pelo Tante de tu brillo que me causa desespero Vive tras tantos años tu hechizo embriagador Y desporta mis sentidos de inspiración Y yo soy la familia, hogar en el corazón Todo lo compartí, todo lo compartí Y tú sufres removed, hicieron de la vida Más grande en el corazón Y crece nuestro romance de luna y sol Toda la fantasía envuelve un gran amor Un de almas solidarias detrás de la pasión Recuerdo valentía y volver al color Un de almas solidarias detrás de la pasión Tenías razón Luna, el amor sí que existe Y ese amor que construiste es realmente muy lindo La esencia es la familia La esencia es la solidaridad La esencia es vivir en equipo con las demás personas Sin discriminar La esencia es todo lo que te va a devolver esos colores que estás precisando ¿Qué me está pasando? ¿Cómo que te está pasando? Sí, ¿qué me está pasando? Estás cambiando, Sofía Estás cambiando Creo que estoy encontrando los colores Están volviendo los colores Todavía no es como antes, igual Falta... Faltan cosas Bueno, paciencia Paciencia, Sofía Porque todo esto es un proceso de aprendizaje Donde es necesario tener valores de solidaridad De sinceridad, de amistad Y con el candombé Vas a encontrar lo que necesitas Mucho vas a aprender O, lo, 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 lo O, lo, 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 lo ¡Gracias! 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 ¡Señor de la china! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vá! 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 ¡Eso! ¡Vá!